El gobierno actuar es lento, lamentablemente son lentejas, pero hay que tener sentido enérgico, el gobierno ni era hace pasada, porque trabajaban 24-7, nadie dormía, todo era lo mejor del mundo, entonces al final la gente un día, putas son unos chantas, y a este gobierno que tenemos es lento, así como que parece que al que tiene que hacerle el portonazo y aceptar es a Vergara, porque para que el hombre tome conciencia, no puede ser. Defender al gobierno, Julio, pero yo creo que hay que tener cuidado con eso. No ser lento, no ser lento. No, no, pero ahora voy a dar.